Hola que tal yo soy Luis del VGT Cross Service Técnico con más de 30 años de experiencia Vamos a checar lo que es el sistema de voltaje Algo básico y común Para antes de checar un carro Primero ver que esa batería está en buenas condiciones Que tenga buen sistema de carga y buen voltaje Así que empezamos Bueno lo primero que tenemos que hacer para Usar un aparato que se llama multímetro Es algo básico Es muy importante Para empezar tenemos que asegurarnos y cuidarnos De que esta batería tenga su líquido correspondiente El nivel El nivel de las celdas que sobrepase el líquido Ok, en las dos tapas De ahí tenemos que ver las terminales Que estén limpias Que no estén verdosas Ya cuando eso está correcto Ahora si, sin encender el motor Vamos a checar el voltaje Lo ponemos en 20 Checamos el voltaje Que nos está arrojando 12.64 Esa batería se está diciendo que está bien Ok Está bien esa batería Sin encender el motor Ahora ya encendido Lo vamos a encender ahorita Pero vamos a simular Que estamos manejando Y que es de noche Y está lloviendo Y hace calor Todo eso Así como lo escucharon Ok Para que Para hacer Ah Y estamos escuchando música Para que Es la manera más correcta De checar el sistema de carga Ok Y tiene que estar cargando El mueble Ok El alternador Que es el que va acá Bueno así que vamos a empezar Aquí ya encendimos el motor Ahora le vamos a meter cambio Con mucho cuidado Pongan el freno de emergencia Y un Y unos palos atrás A las llantas Para que no se mueva el carro Vamos a prender el aire acondicionado Ahí prendimos el aire Ahora vamos a prender las luces Y vamos a prender los baños Está lloviendo Y vamos a prender el radio también Todo eso lo tenemos que hacer Porque así es como se checa el sistema de carga Ahí está No puedo subir el volumen Porque luego Youtube me castiga Que tengo sonido Ok Ahí está Ahí está Lo que es el radio ya puesto Ahora los wipers Cuando llovía Está acumulando Lo máximo Aquí se encendieron los abanicos Porque prendimos el aire acondicionado Ahí está cargando Si o no Es lo que vamos a ver Y vamos a ver cuanto marca 13.91 Ahí prendieron los abanicos Se baja un poquito el voltaje Eso es normal Ya vieron lo que se sucede Cuando prenden los abanicos Eso es normal Por eso es importante checarlo con todos los accesorios encendidos Están las luces encendidas Ok Todo eso tenemos que hacer para cuando checamos el sistema de carga Pueden hacer preguntas Ya lo saben Esa es la ventaja De entrar a mi Premiere Ver este video por primera vez Y yo con gusto Les voy a contestar Ya lo saben Y así De aquí en adelante Vamos a hacer videos Premiere En la cual ustedes pueden hacer preguntas Ya está este video preeditado Es para ustedes Y así pueden hacer preguntas Y yo con más facilidad les puedo contestar Vamos a ver que pasa con este video Es una prueba Los Sábados Lo hago A partir de las 7 Este lo voy a hacer el viernes Este viernes Bueno ya lo saben Háganme preguntas En relación a este detalle que estamos hablando ahorita Si se puede El sábado Si quieren hacer preguntas En general Lo que ustedes gusten De carro La marca No importa La marca que sea Cualquier carro Cualquier problema Pueden hablarlo Ya lo saben En confianza Así que Nos vemos próximamente En un video Ok Y este carro tiene un problema Pero eso lo vamos a tratar después Este carro Se activo la alarma Esta funcionando Vamos a cambiar la llave Es una llave especial Que cuesta aproximadamente 180 dólares La pura llave Te falta Más piezas Como el switch Y reprogramar la llave Bueno eso será otro tema Así que nos vemos próximamente Bye